Tu palabra es como así que sobra mis heridas Este lado es el desierto y el calor en el cielo Tu palabra es la voz que me hagan en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un árbol en el mar Y aún perdiendo todo estar aliento Podría estar abriendo como un niño, sí, oh Pero yo sé que tu palabra es mi alma Podría estar abriendo como un niño, sí, oh Pero yo sé que tu palabra es como así que sobra mis heridas Es la perfecta melodía que me deleta cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas La tristeza es mi alegría, mi soledad, mi compañía Podría estar perdido como un árbol en el mar Y aún perdiendo todo estar aliento Podría estar abriendo como un niño, sí, oh Pero yo sé que tu palabra es mi alma Podría estar perdido como un árbol en el mar Y aún perdiendo todo estar aliento Y aún perdiendo todo estar aliento Podría estar abriendo como un niño, sí, oh Pero yo sé que tu palabra es mi alma Pero yo sé que tu palabra siempre es mi alma Pero yo sé que tu palabra siempre es mi alma Resultar, tu palabra Señor, tu palabra. Resultar, tu palabra.